¿Cómo están caballos de enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en UEFA de Juegos Este día pues te voy a informar que pues obviamente el primero de enero no fui a la oficina Y pues esto también lo grabé el mismo día que los otros dos minutos Pero me cambié la playera ya por pena, por pena social Hace muy poco les hice una lista de los supuestos mejores 10 juegos de la década O bueno, según una página que era VIX.com Y esos fueron los juegos de la década en base a las críticas de Metacritic Esta vez son los mejores 50 juegos del año 50 juegos del año cabrón, o sea son muy buenos Pero obviamente nos vamos a echar los 50 porque si no el video duraría el año completo Pero es de Polygon, es una página muy 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 buena de noticias de videojuegos y etc Es como UEFA de Juegos pero en inglés en internet y es muy muy conocida Si tú no conoces Polygon pues vela a ver, es muy buena Y solamente voy a hacer review del top 15 de los juegos Y voy a decir pues si yo hubiera metido alguno más, hubiera quitado alguno de estos o etc Y te voy a contar un poco sobre cada juego Obviamente de los que sepa porque por ejemplo este no sé una verga de él Pero voy a hacer mi mejor intento para que todos tengamos algo nuevo que escuchar Y te entretenga esta nueva sección Si tú tienes cosas a las que quieres que reaccione No importa lo que sea, obviamente que cumpla con las políticas de YouTube Puedo reaccionar sin ningún problema Así que tú aquí en los comentarios pon algo que quieres que reaccione Y si la gente vota mucho por eso Pues bueno voy a hacer videos reaccionando a ese tipo de cosas Y si es de juegos pues mucho mejor Pero si no, no te preocupes Así que ya, vamos a darle al video Ok, el primer juego que está aquí es Total War 3 Kingdoms Según esto dice lo siguiente En un inglés muy bien traducido dice Por favor suscríbanse a Wefra de Juegos Todos los que consideren que esta lista es una chingonería Más allá de que Duran sabe hablar inglés perfectamente Y entiende realmente todo lo que está leyendo en este momento Solamente te quiero decir que te suscribas a Wefra de Juegos Y lo sigas en Facebook Así que si no haces eso Habrás fallado como cabeza de enchufe Es lo que dice la reseña Creo que me parece un juego perfecto O sea que no sé por qué no está en número 1 Esa pinche reseña me atrapó Me gustó Así que pues dejémoslo pasar por favor Muy bien es que de ese juego si no salía ni puta madre Así que no tenía nada que decir Pero por algo estará en el 15 Nada más voy a decir eso Ok, en el 14 está Teamfight Tactics Si tú no conoces TFT Es una nueva modalidad de juego de LOL Es uno de sus primeros juegos Que fue dentro del mismo juego En el cual tienes varios campeones Y entre ellos hacen sinergias Que te dan boost a las habilidades de cada campeón Tienes que poner los mismos objetos Que usas ya en la grieta del invocador Pero para este modo de juego nuevo Que está bastante, bastante bueno Es como un auto-chess Por así decirlo Si tú conoces auto-chess Pues bueno es prácticamente eso Pero con LOL Y la verdad está muy entretenido A mí me gusta muchísimo Y es un gran juego Creo que 14 es un buen lugar Ay, Edelgard De mi amor y de mi pasión O sea neta Edelgard es la waifu del año 100% confirmado Si hubiera una lista de las waifus del año Pues bueno Ella sería la waifu de este año Edelgard de Fire Emblem Tree Houses Pero bueno Fire Emblem Tree Houses es un juego JRPG de estrategia En el cual Haz de cuenta que Hay un escenario muy 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 grande Que es una cuadrícula Y cada unidad avanza de diferentes maneras Como si fuera ajedrez Dependiendo si son caballos Pegasos Caballeros pesados Caballeros ligeros Etcétera, etcétera, etcétera Y en esta historia en específico Está muy buena Porque es como un monasterio Es como algo así por decirlo Como un Hogwarts Y hay tres escuelas principales Que son como En Hogwarts también Y que son los leones Las águilas Y los otros que no me acuerdo Cómo se llaman Pero entre ellos Siempre han estado como en armonía Pero en este momento Hay un pedo Y empiezas a destapar Muchas cosas del pasado Y unos aliados se unen con otros Y tú con otros Y eres como el elegido Y tú tienes que decidir A quién vas a llevar a la victoria Y al punto final Neta está buenísimo La trama está de huevos Te hacen plot twists Por todas partes Hay personajes que no te imaginas Que son malos Pero son malos Hay personajes que no te imaginas Que son buenos Pero son buenos Y Edelgard Esta hermosa Waifu 100% confirmada No sé por qué no lo has jugado Un gran juego Apex Legends ¿Qué puedo decir de Apex Legends? Que no sepan ustedes Apex Legends Uno de las mejores balas royales Del momento Es el único Aparte de PUBG Que le hace competencia a Fortnite Bueno en esos niveles De consolas y todo esto De PC Es un gran juego La neta no lo juego tanto Santi si lo juega mucho Te lo recomiendo bastante Sayonara Wild Hearts Es el juego Gay pero fabuloso Por excelencia Así literalmente Si te puedo dar una descripción Es el juego Gay de ritmo Por excelencia Pero está de huevos O sea neta Toda la ambientación Está súper padre Las luces de neón Van pasando por todos lados Y tú tienes que ir al ritmo Del juego Para no perder Tienes que seguir avanzando Es como un endless runner Por así decirlo Pero con ritmo Y con unos gráficos Padrísimos Todo está súper bien hecho La música está increíble Y pues literal Es como una odisea A lo gay O sea la neta Así parece mucho A Short Hike Este no lo conozco Este no lo conozco A ver déjenme leer rápido Ok Al parecer Por lo que acabo de leer Y por cómo se ve Es de estos tipos de juegos Como Harvest Moon Y todo esto Que vas recolectando Pues bueno Cosas Y vas plantando otras Y etc Juegos que no me laten tanto Así que lo dejaré pasar Por el momento En vez de eso Hubiera metido a Star Wars Jedi Fallen Order Ok Star Wars Jedi Fallen Order La siguiente Resident Evil 2 Resident Evil 2 Es un gran juego Es un juego que salió En los noventas Es un juego que me trae Muchos recuerdos a mí Porque fue Uno de los primeros juegos Que pasé con A la verga wey Me abrí con la mesa Es uno de los primeros juegos Que pasé en mi vida Lo pasé con mi papá Mi papá es muy muy fan De Resident Evil A mí me gusta muchísimo Por esto Porque me acuerdo de él Y por todos los momentos Y también pues porque Me gusta mucho Resident Evil en general Es una gran franquicia De zombies Si no lo conoces No sé dónde has vivido Los últimos años de la vida Salió en 1998 Este juego Y le hicieron un remake Hecho y derecho Con todo Con todo Cosa neta No hay una cosa Que esté mal en este juego Está perfecto De hecho yo lo pondré Unos puertos arriba Porque todo está bien hecho Hasta el tracking facial Es demasiado real Neta se ve cabrón Un gran juego Resident Evil 2 Death Stranding Número 8 Death Stranding Es esta maravilla Que nos trajo Kojima este año Es un muy buen juego Pero creo que está muy bien En el número 8 Quizás en el número 5 Yo le daría el número 5 Te trae una propuesta Totalmente nueva Es algo totalmente diferente A lo que conocemos Literalmente Es Uber Eats Simulator Es ir del punto A Al punto B Entregar tu paquete Y regresar por otro paquete Punto A Punto B Así Pero mientras Te cuentan cosas chidas Ahí la historia está muy buena Está muy confusa Pero es una parte De la confusión La que te hace seguir Para saber Qué está pasando Y que te des cuenta De lo que sucede Hasta el mismo Kojima Ya dijo Que no sabe Lo que está pasando En ese juego Que no le importa Porque quedó Verguísima Entonces Está muy bueno Pero si le daría El número 5 Porque aunque es un sistema De juego muy innovador Y muy bueno A la larga Cansa un poco Y te dan un poco De flojera A seguir jugando The Outer Worlds The Outer Worlds Es un juegazo Que no he tenido La oportunidad de jugar Te estaría mintiendo Si te dijera Que yo lo jugué Es algo así Al estilo de Borderlands Slash Fallout Es muy bueno Se ve increíble Yo lo quiero jugar Estoy seguro Que cuando lo juegue Lo voy a poner en 2 O en 3 No creo que se merezca el 7 Seguramente está mucho más arriba Es un gran juego Se ve bastante bueno La verdad A mí me llama mucho la atención No he tenido el tiempo De jugarlo Pero se ve increíble El número 6 Tienen el Luigi's Mansion 3 Es que les costaba ya Ponerlo en número 3 La neta Luigi's Mansion 3 Está muy padre Es un gran juego Creo que cumplió Con todas las expectativas Nadie se quedó Con más ganas De algo de Luigi's Mansion 3 Creo que la historia La llevaron bien Las mecánicas Están muy buenas El nuevo Luigi De goma este verde Está bastante Bastante padre Y creo que el lugar 6 Es un muy buen lugar Creo que tampoco es así Como que haya roto Las expectativas O sea Que neta se haya pasado De verga ¿Sabes? Incluso quizás Hasta un poco más abajo Por cuestiones De cómo acomodarlos Pero el 6 Es un buen lugar Sekiro Shadows Die Twice Polygon Muy muy atrevido Por poner al juego Del año En el número 5 Pero La verdad Está increíble Este juego Yo no sé por qué Lo pusieron en el número 5 Yo lo hubiera dejado En 2 Quizás Si tú no sabes Que Sekiro Muy probablemente Conozas Dark Souls Dark Souls Es una saga Muy muy grande De videojuegos Que es muy difícil Muy difícil Y esta es Más difícil aún Sekiro está Bastante difícil Es un juego Que te reta En todos los sentidos Te atacan por todos lados Tienes que administrar Bien tus recursos Administrar bien tus habilidades La estamina Los jefes Tienen unos patrones De ataque Dificilísimos Y súper raros Aparte de que Lo jugué Al mismo tiempo Con Nio Entonces me confundí Entre uno y otro Eso ya fueron Cosas mongoles Mías Pero la verdad Es que Sekiro Es un gran juego Es una mamada Y te lo recomiendo Muchísimo Porque te vas a divertir Con él Te vas a divertir Muchísimo con él Vas a pasar Horas y horas Y horas De frustración Pero si tú eres Como yo Un juego difícil Y un juego que te rete Siempre va a ser Un juego bueno Y esta Esta vez Se cumple todo Como la profecía lo dice Así que voy a jugar Sekiro El siguiente es Baba Is You Que no lo conozco Y no lo he jugado Pero por algo Estará en el número 4 Según esto es un juego O sea lo he visto Pero según esto es un juego De puzzles Interactivos raros En el cual tienes que Completarlo Antes de que Antes de que Alguien más lo complete Está muy raro No entiendo Las reglas Están como súper extrañas Aparte de que Tienes que entender Primero las reglas Luego tienes que entender Cómo hacer las cosas Antes de tiempo No sé Está extraño Pero la neta O sea Por muy bueno que esté Este juego de puzzles No creo que esté En el número 4 Pero pues también Estoy diciendo Tonterías O sea porque no Lo conozco Entonces no voy a mover Este juego de aquí No voy a poner a nadie En el número 4 Porque Baba Is You Me gustó el nombrecito Y se ve bonito Siguiente Devotion Devotion Es un juego De horror Es Dicen algunos Que es como Una versión más fea Por así decirlo De Pity Pero esto ni siquiera Es una ofensa Esto es un halago Ser parecido a Pity Ya es estar en el tope Mundial de videojuegos Porque Pity Es un pinche demo Y todos lo maman Pero Dicen que está muy bueno Que está a la altura De lanzamientos grandes De consolas Aunque es como Medio indie Por así decirlo No te voy a despolyar No te voy a despolyar nada De la historia Porque la verdad Está bueno Es un gran juego De terror Si algún día Quieres que lo juguemos En stream Pues ponmelo aquí abajo Y jugamos Devotion contigo El siguiente Control Control es un Juega Yo creo que si lo dejarían Dos O hasta en uno Puede ser Es un juego De acción Dinámica Por así decirlo En el cual también Tienes como Un elemento Shooter Pero tienes habilidades En las cuales también Tienes que entorpecer A tus enemigos Con dichos Con los objetos Que tienes en tu entorno Es un juego En el que juegas Completamente con tu entorno Y el entorno Juega contigo Tú eres una parte Más del entorno En la cual tienes que Moverte a través De todo esto Y la verdad Es un juego Buenísimo Me gusta mucho Me gusta mucho Control Creo que es una buena Entrega Tiene gráficos excelentes Este El otro día Lo estaba jugando Siempre lo había jugado En la PC Pero lo había jugado En mi pantalla Nada más En 4K Y se ve impresionante Un gran juego Control Aparte Es un tripsote Todo esto De como salen Por todas partes Los edificios Y como salen Las estructuras Y como tú Moldeas todo A como quieras Para seguir avanzando No, no, no Es un juegas Y por último Outer Wilds Esta selección Esta último lugar No me gustó tanto No me gustó Que me tenían Outer Wilds En el número 1 Porque pues no O sea, no creo que O sea, vean O sea, para mí Para mí O sea, yo sé que es un nuevo juego O sea, es un juego Súper innovador Es un juego en el que visitas Muchísimas galaxias En el que cada que te mueres Parece que todo reinicia Pero sigues teniendo cosas Y sigues avanzando Y lo que ya aprendiste Pues obviamente Lo puedes seguir aplicando Y todo, todo increíble O sea, neta Es un gran juego Pero este tipo de juegos A mí no me gustan Por eso lo bajaría No porque esté malo O porque piense que son estúpidos Los de Polygon Solamente no me gustan Este tipo de juegos Así que lo quitaría Lo bajaría quizás Hasta el puesto número 12 O algo así Que ni siquiera me interese En general Los juegos que dije Que sí estaban bien Pues ahí se quedan Resident Evil 2 Lo subiría a 3 Seguro lo subiría a 2 Link's Awakening Lo pondría quizás También en la lista Pokémon Sword and Shield Lo pondría por amor Pero no es porque Esté tan bueno quizás Pero pues X Tú dame tu lista Tú dime qué te pareció Esta lista Dime si te gustó esto Como un poquito más crítico Sin dando chiste Quizás un poquito Al principio de repente Pero dime si te gustó Por favor sígueme en Facebook Sígueme en todos lados Aquí te dejo todas mis redes sociales Te amo, te quiero Cuídate y feliz año Nos vemos mañana en el News Bye Chau 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 ¡Gracias!